Bueno, esto no es una repetición, es otra vez Sergio Castro que está empezando a cerrar una etapa novena brillante. La verdad que hay que felicitarte, hoy le ganaste a un jugador dificilísimo como Jorjito. Y bueno, contame un poco cómo fue la final de hoy, que terminó siendo 6-3-6-1. Sí, terminó siendo 6-3-6-1 y la final de hoy fue excesivamente hablada por suerte. No la pasamos más hablando que jugando. No me extraña. A partir de eso, claro, creo que a partir de eso a Jorjito lo convencí de que esta vez me tocaba a mí porque tiene muchos juegos, tiene muchos torneos y demás. Que me deje una vez y creo que eso fue lo que me salvó, que le hablé demasiado. Entre dos hinchas de Racing se entiende. Entre dos hinchas de Racing nos entendemos y aparte Jorge es una fantástica persona. Hoy me dio un gusto, como cuando me lo di con el Lolo, cuando me lo doy con Jorge Austi, de jugar con gente muy querible y a mí me hace bien. A mí la lástima de cerrar la etapa que estoy cerrando en novena es que no voy a poder jugar por ahora con esas personas porque voy a matar en otra categoría. Pero me encantaría bajar un poco la cosa y volver porque son gente muy buena y me encanta jugar con esa gente. Y gran gente de novena. El partido hoy empezó, arrancó muy parejo, muy, muy parejo. Pero aparte, en el 3-3 ahí fue donde se quebró un poco Jorge porque no le anduvo, no le funcionó muy bien el saque. Y él me contó que hoy no le salía uno, él tira muchos drops y hoy no le salió. Y esa fue la diferencia. Creo que en un día bueno el partido hubiese sido otra cosa y creo que hasta hoy hubiese podido ganar él. Ahora nos tenemos que enfrentar creo que la semana que viene, el miércoles si no me equivoco. Y me empasco y creo que tiene más posibilidades el que yo. Y lo digo en serio, no lo digo en serio. Sos un personaje porque siempre decís lo mismo de los rivales. Pero tu juego, sin técnica y molesta, es efectivo y les ganás a todos. Hasta ahora no perdiste ningún partido desde que volviste. Hoy me volvió a decir el mismo piropo Jorge. El piropo lolesco. Que me dijo, sos insoportable. Y eso para mí es un piropo. Porque en realidad lo que yo trato es jugar a eso, a molestar al rival. Me parece brillante. Le hago señas, los cargo. Le digo que qué bien que juegan, pero no juegan bien. Mentira, juegan muy bien. Y se los digo en serio. Y ellos dicen que los halago. Pero para mí juegan muy bien. Bueno, ahora nada más te queda Diego Caramuta. Que puede llegar a ser el paso adelante a otra instancia decisiva. En novena como para cerrar. Pero bueno, ¿qué esperás o qué te imaginás tuyo ya dando los primeros pasos en octava? ¿Cómo te imaginás los primeros pasos en octava? Yo, como vos bien lo sabés Feli, creo que octava a mí me va a ser muy difícil. Pero tengo que confiar en todos ustedes que dicen que estoy para octava. Y como la verdad que son gente buena y que no me van a andar mintiendo porque sí. Creo que está bien, confío. Y veremos, veremos. No me espero nada en principio porque vos sabés que para mí creo que va a ser muy difícil. Ojalá me equivoque. Pero hoy también pensé que iba a ser muy difícil el partido y terminó siendo sencillo. Así que ojalá me equivoque y pueda jugar y competir. Porque en realidad lo que quiero es competir. Y ojalá pueda competir en octava. Bueno, el primer título se lo dedicamos a Hernán. Sí. Porque decía que no podía salir campeón en cingles. Exactamente. ¿Este qué dedicatoria tiene? Este se lo dedicamos a Leonardo, a Federico y a Sabrina. Que son mis otros hijos. Y por supuesto Julián, que Julián es mi profesor. Acá en el circuito T3 es mi profesor y el que más sabe, por lo menos en mi familia, de esta cosa que se llama T3. ¿Por poquito? ¿Por poquito no te lo cruzaste? Porque vos va a octava, él va a séptima. Sí. Pero bueno, no tengo chance. No hay chance de cruzártelo ya. No, no tengo chance con Julián, así que si me lo cruzó, él me dijo que le va a dejar ganar al padre. Así que eso es la única esperanza que me queda. Sí, porque todavía lo mantenés. No, 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 no. Él se mantiene bastante bien y solo, es bastante independiente. Pero mi única esperanza es el cariño que me tiene, entonces, para poderle ganar de esa manera. Porque en juego no le puedo. Bueno, felicitaciones Sergio y bueno, esperemos que sea el cierre de novena lo más glorioso posible. Dios quiera.